Así como lo hizo Bastián, así como lo hizo John Lennon, Oscar Wilde, Henry, una dictadura de mucha gente, nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados, ¡wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow! ¡wow, wow, wow!